Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdas, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala inflexia y eso te gustó Eres mi llamada, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Y tú la princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que el hijo No te va a dar lo que yo te doy a estar Eres una diabla Bailas valenciaga y eso te gustó Eres mi llamada, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Y tú la princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que el hijo No te va a dar lo que yo te doy a estar No te va a dar lo que yo te doy a estar No te va a dar lo que yo te doy a estar